Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Señores, el día de hoy vamos a hablar sobre Evo Morales que tiene prohibido pisar Perú. Esto por supuesto que tiene una razón lógica y el motivo es que cuando Evo Morales ha viajado al Perú, pocos días después ocurrieron situaciones peligrosas para el pueblo peruano. No, convulsión social, bloqueo de gente, obviamente personas que atentan contra la seguridad del ciudadano promedio en el Perú. Y esto no ocurrió de a gratis, no fue casualidad de que algunas semanas después de que Evo Morales visitara el Perú, pues estallara una convulsión social. Tiene todo el sentido que Evo Morales no pisa el Perú, pero ocurre algo muy curioso que les comentaré al final del video, y creo yo que tiene bastante sentido el por qué se reitera esta noticia. Escuchen. No puede ingresar al Perú si nos referimos al expresidente Evo Morales, prohibido en Perú, prohibido en este vecino país. Y es que la justicia peruana ha validado la decisión, esto de impedir el ingreso a ese país el expresidente Morales, medida impuesta desde enero del dos mil veintitrés por sus intervenciones contra el gobierno de Dina Boluarte. Con esta decisión se revocó otra resolución judicial que había declarado, dado en parte un recurso de Agas Corpus, presentado por uno de los abogados justamente, y anulando la alerta migratoria emitida contra el exmandatario. Ahora, la justicia del Perú ratifica su decisión y Evo Morales no puede ingresar al vecino país. Pero evidentemente ya hay repercusiones, Vane, y vamos a ver a través de las plataformas digitales qué es lo que escribía el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Dice, nos restringen el ingreso a la hermana República del Perú por denunciar un golpe de Estado, por condenar la masacre contra el pueblo peruano y por exigir la libertad del hermano Pedro Castillo. Pero nosotros seguiremos levantando la voz de la unidad de los pueblos latinoamericanos. No podrán restringir que nuestra voz y solidaridad cruce todas las fronteras. Es lo que escribió Evo Morales en su cuenta X. Señores, ahora escuchen esto. La decisión que se intentó apelar desde migración, por supuesto, tiene mucho que ver con las intenciones de Evo Morales Aima. ¿De qué? De volver al Perú. ¿Por qué Evo Morales quisiera volver a pisar Perú? ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿No estamos al borde de un estallido social? Y la cobardía de Evo Morales, por supuesto, será presente en forma de escape. El orden interno hay que hacer frente a los actos del gobierno del Perú. Ese es el informe de inteligencia que se presentó ante las autoridades competentes y que se ha ratificado la prohibición de que Evo Morales ingrese al vecino país. Está con nosotros a esta hora de la noche el congresista peruano José Cueto, a quien vamos a darle la bienvenida. Congresista, buenas noches. Gracias por atender nuestra invitación. Se ratifica. Evo Morales no puede ingresar al territorio peruano. Buenas noches. Buenas noches, Junior. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, este es un proceso que ya tenía un tiempo y estábamos esperando, como ha sucedido, que esta decisión de la Sala Constitucional reafirme lo que ya Migraciones había dispuesto, ¿no? Para que el señor Evo Morales no ingrese al Perú. Por los motivos que bien ha señalado, a parte del informe de inteligencia, es para nosotros notorio todo el desgobierno que trató de hacer este señor Morales aquí en Perú, sobre todo en la parte sur. No desde ahora, desde hace mucho tiempo atrás, metiéndose en el territorio peruano para estar promoviendo una serie de actividades orientadas a un separatismo étnico, según él, para crear su gran nación aymara, ¿no? Cuando la misma población, en su mayoría, no gusta de este tipo de ideologías, pero él se ha encargado de ir asusando a la población, de meter gente de su partido, ¿no? Y algunos, no puedo confirmar ello, pero sí tenemos reportes de que inclusive gente de su entorno, de su partido, estaban tratando de introducir al país algunos materiales para ser utilizados en estas asonadas que durante algún tiempo se realizaron en el sur del Perú, ¿no? Progresista, ¿qué pasaría si Evo Morales intenta ingresar a Perú? Está la prohibición ratificada por una sala constitucional. ¿Qué pasa si Evo Morales desoye esto y quiere ir a Perú? O por alguna razón, no sé, no sé si es lo mismo estar en tránsito o querer ingresar al Perú. No, la prohibición es que toque suelo peruano. Si él intenta ingresar, entonces debe ser capturado y retirado del país. No es que exista aún, por lo menos, una orden de captura contra él. Lo único que hay es una comunicación que se le ha hecho llegar y por eso hay todo este proceso de índole legal para que él se abstenga de ingresar a suelo peruano. Está prohibido. Si el señor intenta ingresar, debe ser capturado, primero el pedido, y si no, capturado, sin lograr meterse por alguna forma irregular. Será tratado como cualquier persona que ingresa ilegalmente al país y en el caso particular de Evo Morales que tiene una orden de no ingreso a territorio peruano, se le captura y será ni siquiera deportado. Simplemente se le llevará a la frontera y se le regresará por donde vino. Exista Cueto. Los voy a invitar a que leamos. Evo Morales se publicó en Twitter hoy a través de la cuenta X. Dice lo siguiente. Vamos a dar lectura, por favor, a este mensaje que ha publicado Evo Morales que dice Nos restringe del ingreso a la hermana República del Perú por denunciar un golpe de Estado. Por condenar la masacre, dice, contra el pueblo peruano y por exigir la libertad del hermano Pedro Castillo. Nosotros seguiremos levantando la voz de la unidad de los pueblos latinoamericanos. No podrán restringir que nuestra voz y solidaridad cruce todas las fronteras, dice Evo Morales. ¿Cuál es su opinión? Dice que a él le restringe por haber denunciado un golpe de Estado, congresista Cueto. Mira, realmente este señor Morales no tiene cara, ¿no? Es una persona que no tiene ninguna moral después de la desgracia que ha llevado al hermano país de Bolivia, donde tiene prácticamente el narcotráfico de su lado, donde ha generado una serie de muertos en su país por el narcotráfico y exporta eso tratando de generar el caos y la anarquía, no solo en mi país, sino en otros, siguiendo pues las desagradables y trasnochadas ideas de este socialismo del siglo XXI, con este eje de Venezuela, ahora unido, desgraciadamente, Colombia, Nicaragua, y todos estos dictadores interdorsillos que solamente se han encargado de llevar pobreza y que han demostrado en todos los países el fracaso total de sus ideas, ¿no? Él podrá decir lo que quiera, que siga hablando, pero desde sus guariques donde está este señor y que inclusive ahora mismo está generando problemas en Bolivia, ¿no? Ojalá que el hermano pueblo boliviano de una vez termine con lo que en algún momento empezó y que generó que este señor que trató de hacer en verdad un golpe de Estado y que fue descubierto por las fuerzas del orden y salió huyendo a sus países amigos y después ha regresado a tomar venganza y tiene a la expresidenta Añez que está, creo que, secuestrada realmente, ¿no? por la gente de Evo Morales. Congresista, ¿en qué anda el proceso contra Evo Morales? Inicialmente se sabía que había un proceso penal en contra de él. Al final, ¿qué pasó? Porque habían abogados de Pedro Castillo, expresidente peruano, que salieron a defender a Evo Morales. Bueno, está el proceso todavía desde mi punto de vista un poco lento, demasiado para mí, porque está unido, pues, a una serie de personajes de acá de mi país que han tratado, inclusive han intentado que haya un levantamiento de la zona sur contra el orden constitucional y democrático de Perú. Está ahí, todavía no hemos avanzado mucho, efectivamente, hay algunos abogados del ámbito y el círculo del señor Pedro Castillo que están tratando de detener el proceso y tratando también de que esto se revierta, ¿no? Pero por lo menos nosotros desde mi alcada y muchos que estamos ahora en el Congreso lo vamos a evitar, ¿no? Congresista, le agradecemos por atender nuestra invitación y darnos mayores luces respecto a esta a este pronunciamiento de la justicia peruana que prohíbe a Evo Morales ingresar a este vecino país a raíz de una serie de informes de inteligencia que vinculan a Evo Morales con haber tratado de generar caos y anarquía durante los conflictos que se vivieron en el vecino país hace algunos meses atrás. Buenas noches. Gracias, Junior. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos... Ahí lo tienen, señores, y por supuesto. A ver, ¿por qué creen que Evo Morales está tan interesado en volver al Perú? Obviamente a Evo Morales se le ha achicado el mundo. A Evo Morales se ha hecho pequeñito el planeta. ¿Quiénes son los aliados de Evo Morales? Pues bueno, las dictaduras más sanguinarias de esta era. Cuba, Venezuela, hace poquito Perú, hace algunos años Argentina, y a Evo Morales se le ha achicado del mundo porque ya no puede escapar a Argentina. Porque ahí está mi ley. Y mi ley, el gobierno de mi ley, está investigando a fondo a los delincuentes kirchneristas que se les está pillando una cantidad de corruptelas increíbles, señores, que un día voy a hacer un video al respecto y lo voy a comparar con lo que está pasando en Bolivia. Hay un caso terrible de jovencitas que han sido ofrecidas con chantajes a ciertos funcionarios y yo me imagino, señores, esa es la línea de pensamiento del socialista. Aprovechar el poder para cumplir sus más bajos y grotescos sueños. Sueños macabros. Es una cosa repugnante, pero vamos a hablar de eso en un futuro video. A Evo Morales se le ha achicado el mundo porque allá ya no puede estar. Ya no puede escapar llorando a Argentina. Ya no puede escapar llorando a Perú. Evo Morales está interesado en el Perú porque es uno de los países donde les queda cerca. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Evo Morales no piense escapar de nuevo? Ya lo hizo una vez. Pero no va a ir a Cuba. No va a ir a Venezuela. Venezuela quiere ir a un país que le parezca cómodo. Por supuesto. ¿Y quién querría ir a Cuba, señores? ¿Quién querría ir a Cuba, ir a ocupar espacio, ir a hambrearse, ir a sufrir el paraíso cubano, el paraíso comunista? Obviamente los socialistas son socialistas porque viven en países que no son socialistas. Porque gozan de los frutos de otra ideología y desde ahí, desde sus privilegios, rezan por una ideología putrefacta como lo es el socialismo. Evo Morales podría ir a México, uno de los países aliados del narcotráfico aparte de Bolivia, pero le queda lejos para mandar para mandar a sus delincuentes privados en Bolivia cuando quiere escapar. Porque Evo Morales quiere escapar es que pretende tener algún país cercano donde pueda huir como rata. Y hay el motivo por el que Perú ha vuelto a reafirmar que Evo Morales no tiene pisada por allá. ¿Dónde escapará Evito? Esa es la pregunta que nos deberíamos estar haciendo. ¿Dónde pretender escapar cuando ocurra de nuevo un estallido social en Bolivia? Ese es el motivo por el cual Evo Morales quiere escapar. Y por supuesto sus mini-11 están de acuerdo con él. Primero hay que ver el tema de soberanía de Estado. Acá el gobierno boliviano más allá de las diferencias que pueda tener con el expresidente tiene que defender a los bolivianos. Ningún boliviano puede ser privado de ingresar a un país vecino en Sudamérica. Hay acuerdos y tratados internacionales. El derecho de Evo Morales es el derecho que tiene cualquier ciudadano boliviano y por ende no puede ser vulnerado sus derechos. Me parece que ahí el Estado peruano está actuando de manera política y no de forma soberana. Mientras el expresidente el compañero Evo no sea sentenciado no sea resuelto ante una sala o ante un juzgado internacional él tiene el derecho legítimo de transitar por cualquier país y recalco en un tema de soberanía de Estado Cancillería Presidencia Ministerio deberían garantizar y defender los derechos de Evo Morales como claro si como no así como defendieron masistas de porquería asquerosos así como ustedes defendieron el ingreso de por ejemplo no sé del free en el chapare se acuerdan del free no el partido de Carlos Mesa fueron al chapare se encontraron con un grupo criminal que los agredió los insultó los golpearon les robaron las pancartas los banners que hizo el Estado presente señor masista no lo defendió permitió todo eso se dan cuenta es que la ideología socialista es esto señores aprovecharse del poder para beneficiarse ellos mismos y aquellos que no piensen como ellos los golpean los agreden los insultan y no existe gobierno para ellos no existe defensa para ellos son esa clase de mierda asquerosa la ideología socialista gracias por ver este video y que bueno que el Perú le ha negado el acceso a Evo Morales el mundo se le está haciendo bastante más pequeño a donde escapar a la rata ahora gracias por ver el video gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla por favor únete a miembros del canal yo sé que todos ustedes los que están ahí no tienen las intenciones de oír como rata de donde están viviendo porque son gente de bien no como estos socialistas grotescos nos vemos en otra oportunidad ni de that